Habrá quien diga que no te mojas, en este monólogo te mojabas bastante, ¿no? Me mojabas, sí, que me mojabas. De hecho, en Twitter has tenido alguna agarrada con Esperanza Aguirre, protagonista también de la noche en la sexta. Esa señora. Yo te dejo que sigas. Esperanza Aguirre. ¿Qué te pasó con ella en Twitter? No, pues no sé hace cuánto fue ni en qué momento estaba ella dando un discurso que hablaba sobre la gente que se sentía española. Lo peor son los antitaurinos, que lo son esencialmente por ser antiespañoles. Y a ti eso te siento fatal. Sí, porque yo... Bueno, no es que sea antitaurino, el anti no... Pero no me gusta, no me gusta que se haga esto con los toros. Entonces, claro, según esta señora yo no siento nada por España. Entonces, ¿esto cómo va? ¿Va decir esta señora lo que yo siento por...? Y me contestó dándome ahí una explicación así de tipo matices, como suelen hacer los políticos, y luego me dolo la píldora un poquito. Ya veo, ya. Oye, a lo mejor es fan. Sí, sí, da miedo la silueta un poco, ¿eh? Sí, los dos, los dos. Mira qué montase más. Me ha encantado. Esto es el equipazo de realización. Madre. 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 Gracias.